El sistema de salud se encuentra mejor preparado para enfrentar el rebrote de coronavirus. Tras la primera ola de casos, se construyeron tres domos con 120 camas de terapia intensiva adicionales. Actualmente, y recordemos que fruto de la tercera fase del plan de contingencia departamental que se emitió desde marzo del inicio con la pandemia y con toda la acción unificada de la gestión que se ha hecho, se ha podido mejorar bastante Santa Cruz. Tenemos la construcción de tres domos que Santa Cruz ha conseguido, ¿no es cierto?, en las cuales tenemos más de 120 unidades de terapia intensiva. Con los domos, la terapia del Hospital San Juan de Dios, tenemos ya la experiencia que se manejó en el Hospital de La Pampa de la Isla. Y no nos olvidemos de algo muy importante que es parte del tratamiento de los pacientes con COVID-19 que están en terapia, de acuerdo al protocolo. Un domo de atención exclusiva donde funcionan actualmente los tres equipos de plasmaféresis en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz. Que nos ha permitido tener ahora mil unidades de suero hiperinmune que están ahí en stock, almacenados, conservados en la única cámara frigorífica del país con menos 30 grados para Banco de Sangre. Esta situación nos da bastante tranquilidad hasta cierto nivel de todas maneras.